Ladies and gentlemen, I'm excited to introduce Kindle DX. Tres meses han bastado para superarse. Tras su modelo anterior, ya está aquí el famoso libro electrónico de la compañía Kindle, con un mayor tamaño que le permite más tipos de textos y gráficos. Para que se hagan una idea, el Kindle DX es un poco más pequeño que una hoja A4. Rota, admite miles de textos y la resolución y definición lograda ya es parecida a la del papel tradicional. Todavía en la gama de los grises, el próximo reto será alcanzar una buena paleta de colores. Los más importantes periódicos de Estados Unidos ya disponen de una versión, para el lector con el mismo coste que una suscripción habitual. También seis grandes universidades ya han anunciado que el próximo curso trabajarán con el libro de texto digital. Pero no corran, valdrá unos 370 euros, pero hasta el verano no podrán comprarlo. Los lectores tendrán que esperar la gran revolución solo un poco más.